Y eso también nos habla del ambiente familiar que se percibe en estos campeonatos nacionales. Nos vamos con la escuela secundaria, Winter Park. Winter Park Sobre el piso para ayudarlas en cualquier contingencia. Winter Park Nunca ha podido terminar dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional. Así que ahora quieren aprovechar su calidad de locales. Gran transición. La continuidad sin perder concentración. Todo perfecto en la evolución y la técnica. También hay que tener coordinación cuando se hace. Esta agrupación terminando con dos escorpiones.